Es un tema que por ahí preocupa porque la gente lo primero que hace es ir a internet, entonces está bueno aclarar, ¿sí? El hígado graso es dentro de la histología del hígado, de la constitución del hígado para que se entienda, son cambios que se van generando a partir de ciertos factores de riesgo, ciertas situaciones que hacen que el hígado cambie su morfología, su conformación y pueda evolucionar en algunos casos muy particulares y alejados hasta las hepatitis y las cirrosis, ¿sí? En realidad, ¿por qué lo nombramos como algo frecuente? Porque está muy relacionado hoy en día con las condiciones metabólicas de la persona, ¿sí? Asociado a la diabetes, a las dislipemias que son las alteraciones del colesterol, a la insulino resistencia, a los malos hábitos que generalmente y por este ritmo de vida se suelen tener en la población general. Es decir que una de las causas puede llegar a ser, bueno, nuestros malos hábitos de alimentación o malos hábitos en cuanto a no realización de actividad física y demás. Exactamente. Lo encasillamos bajo el nombre de hígado graso no alcohólico, ¿sí? Porque sabemos que la condición de la persona etilista, de la persona que consume crónicamente alcohol, es el primer paso hacia la cirrosis. En este caso, hablamos de personas que no tienen esa relación con el alcohol, pero que por distintas situaciones hacen que cambie esta constitución del hígado. Si hablamos de sintomatología, ¿existe algún síntoma que nos dé indicio de que tenemos hígado graso? En realidad no, generalmente son hallazgos, ¿sí? Cuando se solicitan los controles de rutina, en el hepatograma, que es el análisis del hígado, donde se ve la función del hígado, suele haber algunas sustancias alteradas y por ese lado se lo puede llegar a suponer o a predecir. Y por el otro lado, por las ecografías, ¿sí? Hay ciertos signos ecográficos donde podemos determinar que tenemos hígado grasos o que a veces aparece como esteatosis hepática, uno o dos, que bueno, lo relacionamos más y empezamos a ver condiciones clínicas de la persona en donde tenemos que trabajar un poquito para revertir esta situación. No da síntomas, pero cuando da, que es muy avanzado o cuando empieza a hacer ruido en el organismo, puede dar pérdida de peso, dolor abdominal o sensación de mucha fatiga. Si me diagnostica en hígado graso, ¿me tengo que ocupar, me tengo que preocupar? ¿Cuál es el tratamiento a seguir? ¿Hay tratamiento? ¿Hay cambio de hábito? Sí, generalmente es un combo, ¿no? Dentro de la persona. Obviamente que los hábitos saludables siguen siendo la mejor medicina para evitar la progresión de este hígado graso y poder revertirlo. La alimentación saludable y consciente, la actividad física, sí, sabemos que la recomendación son 30 minutos de actividad física, bien destinados solamente a eso durante 5 días a la semana. En algunos casos se puede dar medicación dependiendo de las condiciones del paciente, tratar de evitar la insulina o resistencia, el colesterol elevado, pero todo lo que te estoy diciendo va a ir apuntado a mejorar los hábitos saludables. En cuanto a tu actividad profesional, ¿ves el incremento o no de gente con hígado graso con estas particularidades en los últimos años? Sí, sí, se ve, se diagnostica sobre todo por ecografía o por algunos signos indirectos. Es por eso que siempre los controles médicos son necesarios como para tratar de disminuir todo este riesgo que también hace a la salud cardiovascular, porque una persona con diabetes, con insulina o resistencia, con colesterol alto, con obesidad central, sedentaria, obviamente que lo que más nos preocupa, más que el hallazgo en sí, es el riesgo cardiovascular que esta persona puede llegar a tener, que cuando es moderado o alto y sobre todo a partir de los 40 años, que es donde empiezan más los controles más habituales, nos preocupa bastante más que solo el hallazgo de hígado graso. Bueno, destacar entonces la importancia de realizar los controles anuales, no dejar pasar mucho tiempo, no desesperarse, pero sí ocuparse de nuestra salud. Exactamente, y saber que no todo es ir a la tecnología superior, a tratar de hacer todos los estudios, sino de charlar con sus médicos de confianza, saber qué estudios corresponden para cada edad y qué queremos prevenir, porque si sabemos qué prevenir vamos a saber en dónde actuar.